Me siento orgulloso de un pueblo que silencioso permanece ahí, pero no tiene miedo de avanzar cuando hay que avanzar. Y a las que nos detienen no nos vamos a dejar que nos detengan. ¡Que viva la adección! ¡Que viva Guanacaste! ¡Y que viva, que viva, que viva Costa Rica! En medio de gritos de protesta, el presidente Carlos Alvarado logró terminar su discurso diciendo a sus detractores que no lo detendrán. Alvarado fue interrumpido en varias ocasiones por un grupo de manifestantes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza que permanecieron en el parque durante la sesión del Consejo Municipal. El presidente dijo sentirse orgulloso de los proyectos como Pailas 2 y el Mercado Regional Chorotega que se inauguraron durante su gira en la provincia de Guanacaste esta semana. Me siento muy orgulloso de un país que logra poner en funcionamiento la planta teotérmica más moderna de la región aquí en Guanacaste. Me siento orgulloso de que el país pusiera en marcha el mercado chorotega, el mercado agropecuario más moderno de Centroamérica. Me siento orgulloso con el trabajo de muchas personas, de la Iglesia, de la Alcaldía, de diputados y diputadas del Ministerio de Cultura que se haya completado la remodelación del Templo de San Blas. Me siento orgulloso de los muchachos y muchachas, más de dos mil que en seis meses han avanzado en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua. Me siento orgulloso del trabajo de un equipo que ha garantizado más de 14 inversiones de más de 400 millones de dólares para y por la provincia de Guanacaste. Me siento orgulloso de los vuelos nuevos que se anuncian a esta provincia. Al finalizar su discurso, el presidente fue abrazado por los miembros de su gabinete y saludó a los manifestantes.